Vamos a poner el vídeo, amigos, donde Feijó le recuerda a Sánchez que hace 26 años estaba Miguel Ángel Blanco secuestrado. De esto Sánchez no quiere acuerdas, escuche. ¿Sabe una cosa, señor Sánchez? Hoy hace 26 años que secuestraron a Miguel Ángel Blanco. Esta noche, ahora, hace 26 años, que Miguel Ángel Blanco estaba maniatado. Terrible, terrible, señor Feijó. Y amenazado de muerte. ¿Y todos los españoles estuvimos con Miguel Ángel Blanco y su familia? Pasado mañana, hará 26 años, que le pegaron un tiro en la nuca los terroristas de ETA a Miguel Ángel Blanco. ¿Sabe una cosa? Yo jamás voy a gobernar ni voy a pactar con el brazo político de quienes lo planificaron, de quienes lo ejecutaron y de quienes aplaudieron. Por eso, señor Sánchez, de pactos usted no puede dar ninguna lección. Bueno, pues yo creo que es jaque mate. Y por cierto, a esto quiero añadir otra cosa, que la sexta está blanqueando a Sánchez con tintar luz de este del bueno para intentar. Pero bueno, está tan ennegrecido después de la paliza que le han dado de moratones que no va a poder ser. Le van a cambiar color a la sexta, por blanco. Bueno, yo diría que Sánchez esta noche ha firmado su defunción política. Es decir, hemos visto un presidente del gobierno que no es presidente del gobierno. Es decir, no es presidente del gobierno porque no hemos visto una figura presidencial en ese debate que le arrope para que los españoles le voten. Por el lado contrario, a Feijóo sí le hemos visto presidencial. Y por lo tanto, creo que Sánchez hoy se ha dado cuenta, porque Feijóo se lo ha dicho, que no sabe distinguir la verdad de la mentira.